Hola, ¿cómo estás? Yo soy Brenda y quiero compartir este blog cast contigo. Es algo que vengo haciendo recientemente y estoy compartiendo mi punto de vista o cosas que voy aprendiendo en el camino de acuerdo a las cosas que voy viviendo y que van detonando estos pensamientos y estas reflexiones. Y bueno, esto se llama Crea tu propia información. Espero que te sea de algo de ayuda. Entre tanta confusión y esta era de información es fácil caer en una espiral de datos contrarios. Cosas que no cuadran con la observación e importancias falsas, todo eso mezclado con información que sí es de valor y que tal vez hace falta tener que volver al inicio de tu juego para darle reset a toda tu vida y retomar entonces el vuelo. Últimamente veo tantos cursos, tanto énfasis en aprender, en enseñarte, en que estudies y tantas personas dando clases que la verdad parece ser que nosotros no sabemos nada y que la única forma de aprender es a través de aquellos que nos intentan vender cosas e incluso desde su trono autoritario. Ojo, no estoy criticando a quien comparte su conocimiento bondadosamente y me he beneficiado de grandes mentores en libros y en la vida real que me han ayudado en el camino con datos comprobados, verdaderos. Y también soy de las que piensan que hay que seguir preparándose en la vida y nunca dejar de aprender. Pero hay un punto que quiero tomar y es, ¿qué es más importante que llenarte de información que te dan? Y para mí eso que es superior a aprender es el poder evaluar la importancia y la veracidad de los datos que vas recibiendo. La importancia de una verdad sobre otra verdad. Y también tu propia observación contra la información que estás recibiendo para ver si es verdadera para ti. En tu propia observación, ¿no? Pues nadie tiene derecho a controlar qué debes saber o qué no debes saber. Solo tú eres el capitán de tu vida y decides utilizar tu propia percepción y decidir qué es verdadero y funcional para ti y qué cosas son más importantes cuando las comparas con otras cosas. Porque si no caemos en una sopa de palabras interminables, ideas interminables y se ves reflejada en productos que son inexistentes y la falta de productos, o sea, las fallas en lograrlos, perdón. Ya sea que no obtienes el producto o que lo obtienes sin el éxito que estás esperando. Así que solo quería tomar un minuto para dejar plasmado algo que me parece importante. Otorgarte a ti mismo esa grandeza de que tú controlas tu vida y tú no eres súbdito de nadie sino comandante de tu vida. Nunca pierdas eso. No importa de dónde uno viene, importa tu calidad humana y tu capacidad de observar. Y decidir en base a tu observación y, obvio, usar lo que sabes para ayudar a otros con un interés genuino de ayudar. Porque, mira, veo tanta gente que en base a su propia observación y persistencia lograron cosas grandes. E incluso pioneros que cuando no había cursos ni información los crearon. O gente que observó, preguntó, sondió y logró resultados. Tú también lo puedes hacer. Entonces, si nada de lo que te enseñan te hace sentido o te funciona, olvida esos libros y observa, vive la vida. Crea tus datos en base a tus observaciones e investigaciones. Crea tu curso para ti mismo si es necesario. Y si te funciona, tal vez algún día lo compartas. Pero no te dejes manipular. Y una de las mayores manipulaciones es hacerte creer que tú no sabes. Tú sí sabes. Tú eres grande. Tú estás lleno de sueños, de cultura, de inteligencia, de talentos y potenciales infinitos. Así que lee, estudia, pregunta, comparte, pero asegúrate de a quién le estás aprendiendo y evalúa la vida y la información por ti mismo. Lo escribo porque no me gusta la esclavitud en ninguno de sus matices. Me gusta la libertad y solo las reglas cuando te ayudan a alcanzar esa libertad. Un cuarto ejemplo mío. Yo siempre he tenido la música en un lugar muy elevado en mi mente y en mi vida. Tengo mucho respeto por ella y cuido mucho de quien recibe información acerca del arte y de la música. Me dejo llevar por mi instinto personal y por mi olfato de la verdad porque es algo que no quiero contaminar. Es como un diamante muy preciado para mí. Si un maestro de música no me gustaba, pues no permitía que su actitud ni información falsa me afectara. Seguía buscando aprender de otros músicos, de gente buena, de gente héroe, de gente sabia y alegre. Decidí recurrir a los artistas que tanto admiro y con solo escucharlos aprendo divino y sigo aprendiendo más detalles y cosas. Escucho aquellos con los que vibro y con los que mi feeling me dice que ellos sí saben de lo que están hablando. También a veces fallo en el intento, pero casi siempre le doy en el clavo a encontrar los que valen. Y eventualmente, aparte de escoger a grandes cantantes y adoptarlos como padres musicales míos, encontraré a una gran maestra que de verdad me dio datos verdaderos y me impulsaron a manejar mejor mi instrumento, que es La Voz. Y fue un honor estar en un concierto años después con literal leyendas vivientes del mundo musical, ganadores de muchos Grammys. Y al final viniera ella a felicitarme. Yo no sabía que ella estaba en el público. Y pues fue un gran orgullo porque yo soy su producto. Soy como su bebé. Y ella me dio las alas como maestra y realmente me ayudó a crecer como artista. Pero yo la escogí porque yo percibía que ella tenía ese conocimiento. Y yo pienso que todo eso fue resultado de yo tener muy consciente de quién aceptaba o no información. De si la información me funcionaba o no funcionaba. De yo también hacer la información mía y crear información en el camino si no existía tal información. Porque la práctica misma y la intención buena de hacer las cosas bien, te saca a relucir conocimiento que ya tú traes contigo y a crearlo si es necesario. En conclusión, escoge tus mentores en base a tu propia percepción. O puede afectarte fatalmente perdiendo el tiempo o el dinero en algo que no te ayuda o que incluso te afecta. No somos víctimas de nadie. Incluso somos mentores buenos para muchos. Hay tanta sabiduría en el mundo y en uno mismo. Y no perdamos eso de vista. Escojamos correctamente nuestras fuentes de información. Y también seamos nuestros propios mentores. Y cuando necesitemos ayuda, busquemos a los buenos amigos. A esos que, o los buenos mentores también, ¿no? A esos que te brindan verdadera ayuda. Y regresemos esa ayuda con la mayor pureza a otros que la necesitan. Pues cuando no estemos ya en este plano material, pienso que nos llevaremos la riqueza de haber ayudado genuinamente. Y la ayuda que también recibimos que nos hizo ser más ricos en conocimientos. Los quiero y gracias por escucharme. Bonito día.